Ya hemos visto cómo animar una bola pesada. Ahora vamos a imaginar que Harry es de goma y cae botando. Con esto, vamos a comprender en profundidad el asunto de la aceleración y la desaceleración y vamos a aprender otra ley. Squash and Stress o escoger y estirar. Si Harry tuviera que impulsarse desde el suelo, tendríamos que poner en práctica otra ley más, la de anticipación. Antes de cualquier movimiento, el personaje tiene que tomar impulso. Una vez empieza a botar, la pelota se estira y se encoge. Cuanto más cartoon sea nuestra animación, más tenemos que exagerar este efecto, pero también sucede en situaciones reales como el bote de una pelota de tenis o el movimiento de una gelatina. Vamos a hacer que simplemente cae. Como el movimiento es más complejo, en vez de animarlo clave a clave, vamos a trazarle una trayectoria. Se hace dibujando un spline y diciéndole a la pelota que siga ese recorrido. La segunda parte es toquetear las curvas, pues por defecto de las claves tienen entrada lenta y salida lenta, así que el movimiento será suave y sin vida. Como el bote dura fracciones de segundo, la entrada y la salida en la curva del movimiento en el eje Z, que es en el que salta, tiene que ser rápida. Y ya está.